tiempo de aventura llevando comida para mi mamá así me recuerde alguien yo mando saludos a mis amigos de alabama oye ellos hacen show de transformista mis amigos de alabama ahora mismo ellos están molestos conmigo por chisme de facebook y eso oye tengo alguien especial mandar saludos la reina gabriela oye tiene hace un show tremendo me encanta el show de gabriela mando saludle gabriela así estaba pensando en llevar comida a mi mamá eso arroz habichuera carne hoy es el costumbre de los puertorriqueños comer arroz habichuera carne seis pesos vale eso el pueblo de isabela vale siete pesos te cobran ivo por comida básica de puerto rico que gracioso o si me gustaría visitar alabama es un lugar hermoso para dicen que hace mucho frío no sé yo conozco miami florida puerto rico y filalefia ahora mismo piensa que parece va a llover está nubrado comida de viejo